Cinco minutos pasaron de las doce y nos vamos directo con la información en vivo. Marcela, te escuchamos. Bienvenida al noticiero. Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? Ayer nos enteramos anoche de la triste noticia, el fallecimiento de este hombre que tenía 55 años. Ustedes recordarán cuando estuvimos en el lugar, en el barrio, ahí ferroviario en el departamento de Guayemallén, donde intentan asaltarlo. En realidad lo asaltan porque se llevan su camioneta a Nissan, él se cuelga de la camioneta porque creía que su madre, de más de 80 años, estaba arriba del vehículo y finalmente los delincuentes le disparan dos veces, dos balazos, terminan impactando en el cuerpo del hombre, lo llevan al hospital central, estuvo todos estos días, casi 10 días, internado en terapia intensiva en ese lugar y finalmente los médicos anoche le dieron a la familia la triste noticia. Estamos ahora con dos personas, con dos familiares de ellos, hemos escuchado en algún momento también a la prima, así que bueno, vamos a hablar con los dos familiares que nos acompañan, Mónica Carrera, prima, y Rubén Carrera, tío de Mauricio. Anoche recibieron la peor noticia y a partir de esto ustedes han hecho marchas. ¿Cuál es, qué es lo que siente la familia ahora y qué necesita? El dolor que sentimos no se puede explicar con palabras, es una cosa que comprime y aprieta el corazón y qué más puedo pedir, que se haga justicia ya de una vez por todas, que se acabe toda esta forma de vandalismo contra las personas que no tenemos nada que ver, que trabajamos, que vamos todos los días a ganarnos nuestro pan. Por eso digo que mi sobrino no se merecía esto, no se lo merecía no porque sea sobrino mío, pero por los vecinos y la familia era único, la forma de ser de él, de toda la... cómo nos visitábamos, nos juntábamos siempre y él no se merecía esto. Y bueno, dejo también la parte de que la justicia actúe rápido para que esta gente ya de una vez por todas pague lo que tenga que pagar. No voy a... con eso no voy a... a desearle nada más que lo que se merece. Y como siempre digo, también la justicia divina va a saber actuar. Se conocieron dos videos en las últimas horas, bueno, de los delincuentes cerca de la zona donde ocurrió el hecho, pero puntualmente hasta ahora estas personas no están identificadas ni tampoco detenidas. No están, todavía no tenemos ninguna novedad de la policía o de la justicia de que... hasta anoche no había ninguna novedad. ¿Y quiénes serían? Nada. Con este video, video que están pasando, se pueda trabajar... la justicia pueda trabajar para poder identificar y que... paguen lo que tengan que pagar, cárcel o como tengan que pagarlo. Mónica, nada devuelve la vida de una persona tan joven y aparte muy querida en el barrio, trabajadora, de hecho pensaba que su mamá estaba dentro de la camioneta y por eso se cuelga de la camioneta hasta que finalmente le dispara. Porque en realidad él dio la vida por su mamá, porque él creía que su mamá estaba dentro de la camioneta y bueno, ellos pensaban, los delincuentes, que él quería la camioneta, no que pedía por su mamá. Entonces ellos le tiran a matar porque no creo que haya sido por otra cosa y bueno, nosotros teníamos la fe de que él iba a salir adelante porque no pensábamos que era algo más grave, pero no esperábamos tampoco este desenlace tan rápido porque no lo esperábamos. nos llamaron del hospital, que él había ya entrado en una gravedad, que bueno, pasó la noche, fue un, digamos, bueno, como un descanso para nosotros que decir, bueno, pasaron la noche y decir, hay una mejoría, pero en realidad no, se empezó a agravar y ya la, digamos, la bala, hizo mucho daño dentro de él y él, por más que luchara, él luchó, quiso luchar por lo que, por vivir, porque en realidad él tenía mucha salud, mucha salud, era una persona muy sana, entonces nosotros lo que queremos es que encuentren quién fue el que lo hizo, qué es lo que nosotros queremos, nada más, porque yo sé que a él no los va a devolver. ¿Hay una recompensa de 700.000? ¿Ha llamado gente? ¿Sabes si hay personas que hayan aportado alguna? No he llamado a nadie, no he llamado a nadie porque nosotros no hemos recibido ningún, nada, o sea, digamos, ninguna noticia de la fiscalía, que son al, que mi primo es al que lo llaman, pero solamente para pedir datos o para pedir el parte de él, la policía, que en realidad no sé por qué, piden el dato del estado de él, si en realidad ellos tendrían que estar buscando a quién fue, no pedir el estado de salud de él, que en realidad, bueno, ahora no lo tenemos. ¿Van a seguir con las marchas ustedes? ¿Hicieron una marcha, van a seguir? Sí, sí, vamos a seguir porque esto, nosotros queremos que esta persona, a quien haya sido, porque sabemos que son tres personas, porque él declaró, cuando él estuvo bien, él declaró que eran tres personas. Entonces, bueno, nosotros necesitamos y vamos a luchar por eso, por él, por su mamá, que no está bien, porque en realidad ella todavía no cae de lo de esto que ha pasado, porque... No, de parte porque venían de la misa de domingo de Ramos, o sea, y pasó esto. Bueno, recién vino el sacerdote a verla a mi tía de la iglesia donde ella había estado, que los conoce, conoce a Mauricio también, que no lo puede creer tampoco, entonces lo llevé donde estaba mi tía, así que... Pero mi tía está en un estado ahora que no la podemos traer para que ella esté acá presente con nosotros. Bien, muchas gracias. Bueno, contarles por un lado que está la recompensa, que recordemos que la gente puede llamar a la policía, puede llamar a la justicia y puede aportar cualquier tipo de datos sobre estas personas. También decirles que, bueno, todavía el cuerpo no se ha velado, porque en este momento está en el cuerpo médico forense, se le están haciendo todos los análisis y todo para determinar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la bala que todavía está alojada en el cuerpo, por ejemplo, con una o con dos balas, no sé qué... Una, una. Con una bala, bueno, y a partir de eso, por supuesto, va a haber un resultado por parte de la justicia. La gente sigue pidiendo, la familia, justicia, quieren que las personas sean detenidas, las personas que cometieron este hecho y, por supuesto, van a seguir con las marchas. Gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego, nos vamos a quedar con este tema de la muerte de Juan Villanueva. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo solidaridad y un aporte que tal vez ustedes, del otro lado, alguno de los que nos está mirando desde su casa pueda hacer, si vio algo que permita identificar a la o las personas que en el asalto le dispararon a este hombre y lo mataron. Bueno, está vigente la recompensa, te lo contaba Marcela, recientemente lo dijimos, de 700 mil pesos que está ofreciendo el gobierno de la provincia para quien aporte datos fehacientes que permitan localizar a los dos delincuentes que asaltaron y mataron a Juan Villanueva el 10 de abril pasado en Guaymallén. Le disparan, le dan los tiros y ellos escapan. Esta es la imagen en la camioneta de Juan. La recompensa es ofrecida por el Ministerio de Seguridad y se aclara que para el pago de la suma está supeditado justamente a la calidad de los datos aportados que deben ser certificados por el fiscal de homicidios que interviene en la causa. Quien tenga información útil para esclarecer este homicidio puede comunicarse al 911 o bien a los teléfonos 0800 222 7627 121 3857 138 y si no al 441 6907. Son los que están al pie de la pantalla. La Fiscalía de Homicidios trabaja en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad en el lugar del asalto. Hasta ahora no hay novedades sobre el paradero y la identidad de los sospechosos. Sin embargo hay un llamado hoy a la población a la solidaridad con esta familia que está sufriendo porque lo que están pidiendo es justicia. 700.000 pesos de recompensa para quien puede aportar datos verdaderos fehacientes sobre las personas, los delincuentes que hieren de bala a Villanueva y luego termina falleciendo anoche en el hospital tras varios días internados. Él persigue a la camioneta porque se creyó que su mamá estaba en el interior del vehículo.